Al acudir a campañas de los candidatos de Morena en Tamaulipas y Quintana Roo, el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal también se llevaron porras. Pero Ricardo Monreal no se quedó atrás. Muchas gracias, amigos y amigas de Quintana Roo. Hoy hemos venido a este lugar extraordinario donde se respira la unidad. Un grupo de senadores de la república a respaldar a nuestra amiga Mara. ¡Gracias! ¡Gracias!